Sigue Aguilar, Aguilar, remetió para Obelar, Obelar se metió, escapó, tiró... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Cerro Porteño! ¡Cerro, cerro, cerro! Fernando Obelar, el más joven en debutar en un Superclásico, lo hace haciendo historia. ...manejando con velocidad esa pelota, espera Churín, resbala y cae, sigue Pache Carrizo, busca Churín, Churín apunta, Churín le vea... ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Cerro Porteño! Churín y su revancha, llegó Churín, sacó el derecha... ...hectorizar, suspenso en la nueva olla, Churín va, Churín arranca, Churín le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Cerro campeona, Churín, Diego Churín le pegó abajo, potente, esquinado, Cerro pasa a ganar. ...desesperación, Arande comete esta tremenda falta. Tiro libre para Cerro, conversan Santiago Salcedo y Jonathan Favro. ¡Gol de Estratégico del Superclásico! Cerro tiene un gran tiro libre, una gran posibilidad, con Favro como único probado ejecutor. ¡No va Favro! ¡Favro le pegó! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Venía Arzamendia, Carrizo, bien Carrizo, centro de Carrizo... ¡Gol! ¡Gol de Cerro Ruiz de Cabeza, un centro enorme! ...terreno, círculo central, avanza lentamente Marco Rivero, vamos a ver, está picando Hortigosa, va para Palito, mete el balón, Tolares deja pasar, gran jugada, se viene el tercero, se viene el tercero, José María, está Cáceres, pica, Cecilio, lo vio Raúl destapado, pica, el centro que va... ¡Gol! 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 ¡Asa! gol de cerro lo hizo Nelson Aedo señoras y señores 8 minutos primer tiempo aquí en la nueva olla Cerro Porteño 1 River 0 Nelson Aedo lo hizo decíamos va directo no se va por las ramas River saltó líneas con un pelotazo perdieron ubicaron al River que se tiró a un costado la River va por el minagro levanta parito para ir a centro contra el área salta Cecilio golpe de cabeza y marca otra vez sacando arboleda para el conjunto de Santaferro va cerro ahí está Josué entrega bien va al centro la pelota Cecilio alcanza el disparo gol 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 milagro 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 Cecilio Cecilio por Dios gol de cerro gol 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 de cerro por tello ciclo 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 alo ciclo estalla el país la mitad más uno no se puede creer lo que acaban de hacer Cecilio empalma el derechazo milagroso para que todo cerro se cumpla